Pausa y volvemos Voy batiendo despacito, batiendo despacito, batiendo despacito Voy batiendo rapidito, batiendo rapidito, batiendo rapidito Este jueves No me ataques tranquila, soy tan prisionera de esa gente como tú Otro capítulo del nuevo éxito de tus tardes Quiero a todos los guardias muy atentos A cualquier movimiento sospechoso salimos de aquí La guerrera Entonces, ¿qué hago con la mochila? ¿La del esposito? Bueno, si tenemos que correr no va a haber otra salida La matan Él no le va a mandar todo lo que tiene a la policía federal Y luego van a ir presos ella y todos sus cómplices, ¿no? Este jueves a las 19, diría el verano en la tele Tú haces muchas cosas al mismo tiempo Y su desodorante Nuevo bioprotección 5 Primer antitranspirante 5 en 1 Piel y ropa 1. Antimanchas blancas 2. Antimanchas amarillas 3. Antiendurecimiento 4. Antihumedad Y 5. Antimal olor Por 48 horas Y también para hombres Bioprotección 5 Un antitranspirante 48 horas Con protección 5 en 1 Bioprotección por 48 horas Para una piel sana El verano está a pleno en óptica Estela Hinchuk Todas las marcas Todos los modelos Todas las colecciones De dientes de sol Del verano 2014 Te están esperando Vení a conocerla Óptica Estela Hinchuk Montevideo Punto del Este Doctor Tengo una duda existencial Bueno, cuéntame ¿Qué le pasa? No sé ¿Qué fue primero? ¿El nuevo? ¿O la gallina? Ninguno Primero fue el nugget Ay, no, no Doctor No me digas eso Estamos en el horno No, chiquito Estamos en el freezer ¿Cuál? Llegaron las nuevas nuggets De pollo Prilling Snack Elaboradas 100% Con pechuga de pollo crocante Del freezer al horno En minutos El Instituto Pons Se inspiró en las flores Del desierto Que logran retener el agua Por más tiempo Y creó Pons Hidra Revital Que le da a tu piel Una increíble sensación De frescura Y una máxima hidratación diaria Nueva Pons Hidra Revital ¿Disfrutá de un verano? Así Así te presta 10.000 pesos En 12 cuotas de 1.123 O en 15 cuotas de 957 pesos Además, consultá por el importe que necesitas Porque así te presta hasta 200.000 pesos Un préstamo Así Encontralo en la red de sucursales Habitat De todo el país Así es tu préstamo ¿Querés ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular Y jugá en el remate de smsdigital.com.oy Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos Manda ya LSD al 2002 y empeza a ganar Miren estas imágenes mías Antes de ir a Line Fíjense en cómo estoy ahora Bajé 20 kilos Se nota, ¿no? Para quienes nos subimos arriba de un escenario Frente a miles de personas Estar con esta figura Es una sensación de felicidad inigualable Dale, hace como yo ¡Animate! Llamá ya al 2-622-0115 Y aprovecha el 2x1 que te da la promo Baja seguro Line, sí funciona Line, líder mundial en adelgazamiento Con nuevo siglo Empezá el año con la mejor programación en HD Debate el básico digital Más las 21 señales del básico HD Con canales exclusivos y la mejor programación Por sólo 842 pesos por mes Y para que tus chicos empiecen las vacaciones A pleno entretenimiento Les regalamos el Pack Kit Con los divertidos contenidos infantiles De Disney Junior Baby TV Y Nick Junior Además, si pagás con tarjetas del banco comercial Obtenés un 50% de descuento Los primeros 4 meses ¡Nuevo siglo! ¡Viva el entretenimiento! Y no te conté cómo te miman Es un encanto la atención Ni que hablar de esos productos maravillosos Que te ayudan a quedar así ¡Hacé como yo! Vení a Line Que funciona de verdad Line, líder mundial en adelgazamiento Telechat Que desde hace 8 años Une a los uruguayos Ahora afina la puntería Con su nuevo sistema de búsqueda inteligente Registrate gratis Enviando R al 1778 Decinos cómo sos y lo que buscas Nuestro nuevo sistema Te contactará periódicamente Con personas compatibles contigo Acordate R al 1778 Y aprontate para chatear Telechat Está contigo las 24 horas Che, estoy muy encesa Porque sé el casamiento de Ana Ay, mal Yo ya me estuve pegando peinado Dale, mostrame ¿Qué onda? No, 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 no ¿Y este? Ahora sí ¿Vos qué te vas a hacer? Yo estaba pensando ¡Tarán! En dejármelo largo ¿Qué te parece? ¿Querés pelo largo? Miré Cedal y Yoko creamos el nuevo Cedal crecimiento saludable con blotinas Ayuda a tu pelo a crecer más sano Hasta 1.3 centímetros por mes ¡Ay, guau! ¡Cómo te creció el pelo! Ay, gracias El verano está pleno en Optica Estela Hintuk Todas las marcas Todos los modelos Todas las colecciones De lentes de sol Del verano 2014 Zarlas Optica Estela Hintuk Montevideo Punto del Este Si tú cazas a mi hijo de nuevo ¡Yo te mato! Si yo mando todo al diablo Puedo contar contigo a mi lado Claro ¿Por qué eres cobarde? ¿Y tu valentía dónde está? Debería darte una golpiza Yo me voy de esta casa ¿De qué? A venida Brasil Pabotiza Pabotiza Déjalo ir De volver a Ya déjame llorar ¡Toma! ¡No, no se vayas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suéltame! ¡Toma! 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 Nueve veces después de solamente vos Vivir el verano en la tele Entra en tele12.com Busca la aplicación Y convertirte en un personaje De Avenida Brasil Muy bien Seguimos aquí en verano Perfecto Ya vamos a estar con el móvil Con Martina Graff Pero antes les quiero contar Que hoy Si están planificando salir Por la noche